Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video, mi nombre es Ricardo Ortiz de Chaos Group y en este video quiero mostrarles el flujo de trabajo y las consideraciones más importantes cuando vayamos a trabajar con Vray para Maya en esta escena iluminando un interior. Quiero mostrarles antes que estoy utilizando la versión 2016 de Maya y estoy utilizando Vray 3.1 que corresponde al primer service pack de Vray 3 para Maya. Antes de iniciar con el tutorial, quiero modificar unas características que tienen que ver con la versión 2016 que es Color Management. Voy a desactivarlo, esto para que podamos tener el mismo sistema quienes están utilizando Maya 2013 o 2014, etc. Y ya vamos a empezar entonces a trabajar con nuestro interior. Lo que voy a hacer antes de continuar es crear un par de layers, esto para que pueda tener mejor administración de mi escena. El primer layer lo voy a llamar por ejemplo modelado. Esto va a hacer que todas mis geometrías, yo he importado estas geometrías, entonces quiero que estén asignadas a este layer. Y el siguiente layer se va a llamar iluminación. Todo lo que yo vaya a crear a partir de ahora, cámaras, luces, etc. pertenecerán a este layer. Para que pueda hacer esto, me voy a asegurar de que esté activada la opción de agregar todos los objetos nuevos a este layer que tengo seleccionado de iluminación. Ahora lo que voy a hacer es asignar obviamente mi motor de render Vray y modificar algunas características. Lo que primero voy a modificar es mi resolución a una resolución HD 720. Voy a asegurarme de tener activado mi opción de mantener el mismo aspect y voy a reducir a un tamaño de 900 para que mis renders vayan un poco más rápido. Asegurarme también de tener activada la opción de Use Vray Frame Buffer. Es importante para poder sacar el máximo provecho de Vray utilizando el Vray Frame Buffer. Ahora lo que voy a hacer es establecer un encuadre de mi escena. Voy a crear una cámara. Esta cámara aparece muy pequeña. Voy a escalarla para tener visibilidad en Viewport. Y voy a ajustar mi ángulo utilizando el target de la cámara. Voy a subirla por aquí. Voy a pasar la vista en cámara. Mi modo en Shade. Y voy a establecer un ángulo que sea el que considere adecuado. Voy a prender mi opción de mirar basado en mi resolución. Creo que allí está correcto. Voy a lanzar un render para ver qué es lo que estoy obteniendo. Ya tengo asignado Vray como motor de render. Y entonces voy a empezar a lanzar el render. Aquí pueden ver que tengo mi escena normal. Entonces vamos a empezar a trabajar con la iluminación. Ahora mismo estoy utilizando como Image Sampler Progressive. Progressive aparece como el valor por defecto o la opción por defecto. Voy a cambiarlo a Adaptive. Adaptive puede ser un método mucho más conveniente para producción. No voy a modificar algo más. Solo cambiar Adaptive. Adaptive significa que va a trabajar por medio de buckets. Voy a lanzar un render para que puedan ver cómo funciona esto. Ustedes pueden ver estos buckets. Ok. Entonces vamos a empezar a trabajar con la iluminación. Voy a pasar a mi vista en perspectiva. Voy a mirar en Wiframe. Y lo que voy a hacer primero es crear mi sol de Vray y mi cielo de Vray. Nosotros pudiéramos hacerlo utilizando el Vray Shell. Este Vray Shell lo pueden crear en la viñeta de Vray. Hasta abajo tenemos la opción de Vray User Interface. Y aquí ustedes pueden crear este Shell. Si no tienen este Shell, no importa. Ustedes también en la viñeta de Vray pueden crear el sol y el cielo. Yo voy a utilizar estos parámetros. Yo voy a utilizar estos parámetros para poder entonces crear mi sol. Voy a crear mi sol. Y ahora voy a modificar la posición. Quiero establecer un ángulo que me permita entrar por la ventana. Mi iluminación. Algo así. Voy a pasar a mi vista en cámara y vamos a ver cuál es el resultado que voy a obtener. Aquí pueden mirar que ya estoy obteniendo el sol que entra por la ventana. Obviamente mi escena está oscura. Esto es por dos razones. La primera es porque no tengo rebotes secundarios o iluminación global. Para ello tengo que activar en Render Settings GI. Lo voy a encender. Y por defecto aparece como Brutford Light Cache. Yo voy a cambiar este sistema de Brutford a Radiance Map. Irradiance Map puede resultar un poco más rápido. Sin embargo no tan preciso. Pero para este ejemplo podemos utilizarlo. Me voy a ir a las opciones de Irradiance Map. Y voy a cambiar mi preset a Very Low. En las opciones de Light Cache voy a reducir el valor a 500. Esto es para que vaya un poco más rápido mi render. Lo repito. Posteriormente voy a regresar a modificar los valores para obtener mejor calidad. Voy a lanzar mi render y ustedes van a poder mirar que ya tengo rebotes secundarios. Sin embargo falta otra característica que les comentaba. Esto es iluminación global. Y la siguiente característica para trabajar la iluminación es que mi cámara tenga un comportamiento de cámara física de V-Ray. Voy a seleccionar la cámara. Me voy a los atributos de V-Ray. Y voy a activar la opción de Physical Camera. Voy a colapsar estas opciones. Y finalmente voy a encender la opción de que sea considerada como una cámara física. Esto va a hacer que cambie mi iluminación. Porque yo puedo controlar la exposición utilizando mi cámara. Ustedes pueden notar aquí que se ha oscurecido mi escena. Aún no tenemos un comportamiento correcto de mi iluminación. Faltan algunos detalles. Pero estos son los pasos más importantes antes de iniciar. Si ustedes notan, solo tengo una fuente de luz que es el sol. No tengo una luz ambiente que tendría que ver con mi skype. Voy a encenderlo dando clic aquí. Ustedes notan que se ha agregado este nodo. Si yo reviso en Render Settings, me voy a la opción de Environment. Ustedes pueden notar que entonces ya se ha agregado un nodo de skype. Voy a lanzar el render para que puedan mirar cómo es el comportamiento utilizando esta luz ambiente. Podemos obtener un resultado un poco más natural. Sin embargo, sigue estando oscura mi escena. Entonces, lo que voy a hacer antes es crear un material de V-Ray. Como ya les comenté, hemos considerado una cámara física de V-Ray, un sol de V-Ray, un cielo de V-Ray. Sin embargo, estoy utilizando un material Amber para las geometrías. Ustedes pueden mirar que estoy utilizando un material que tiene por defecto Maya. Lo que yo voy a hacer es crear un material V-Ray para todas las geometrías. Voy a seleccionar todos mis objetos que pertenecen a este Layer. Y voy a asignar un nuevo material para todos ellos. Que va a ser un V-Ray material. Voy a asignarlo. Voy a ir a los parámetros de este V-Ray material. Voy a renombrarlo, por ejemplo, Standard. Y entonces, simplemente voy a lanzar un render para poder mirar si hay un cambio en el comportamiento de este material. Aquí podemos ver que hay una variación con respecto al Amber. Ok, ahora lo que yo voy a hacer es simplemente aclarar un tanto mi tono de gris. Estoy utilizando un gris neutro, o 128. Para fines de iluminación voy a utilizar un valor 200 en RGB. Solo como ejemplo. Y entonces voy a lanzar un render nuevamente. Ok, mucho mejor. Sin embargo, hay algo que debemos de considerar antes de determinar que es correcta nuestra iluminación. Es lo que llamamos Linear Workflow. Si nosotros, los usuarios de V-Ray para Maya, requerimos tener un flujo de trabajo lineal donde todos los cálculos de iluminación estén correctos y me dé una imagen lineal para que yo pueda llevarla en postproducción, necesitamos configurarlo utilizando V-Ray. Me voy a ir a Render Settings, Color Mapping y aquí tengo algunas opciones que debo modificar para que pueda obtener este resultado. Lo primero que voy a hacer es prender la opción de Linear Workflow. Linear Workflow significa que V-Ray automáticamente va a aplicar un gama inverso al selector de colores y a todas mis texturas que entran con gama codificada. ¿Qué gama inversa voy a aplicar? La que yo establezca en este caso, 2.2. También podemos tener opciones de trabajar con diferentes Color Mapping o Tone Mapping, sin embargo voy a dejar en la opción Linear Multipline. La siguiente característica es que voy a cambiar mi valor por defecto que aparece como Color Mapping en Gama a decirle que no afecte colores, solo sea adaptable. Esto es para que yo pueda tener entonces un resultado lineal y cuando yo pueda salvar mi imagen vaya de forma lineal. Bueno, comentarles que en V-Ray Frame Buffer tengo un previsualizador, es un color Space de Standard RGB, de manera que en realidad este es el resultado que yo voy a obtener, pero si yo lo veo con este modo de previsualización con Standard RGB van a poder mirar la imagen adecuadamente. Una vez que yo he activado esto voy a lanzar nuevamente mi render y verán que se modificará un tanto. Esto es porque está aplicando ya un gama inverso a mi selector de colores. Entonces se ha oscurecido mi imagen, sin embargo ya es correcto como yo estoy trabajando. Aparece un warning que me dice que esta opción de Linear Workflow va a estar omitido, sin embargo va a funcionar. Yo les recomiendo omitir este mensaje, va a seguir funcionando correctamente. Ok, entonces una vez que tenemos ya el cálculo de iluminación correcto y tengo mi imagen lineal como yo lo deseo para llevar a postproducción, voy a modificar un tanto mi exposición. Yo considero que está un poco oscura mi imagen, entonces voy a modificar por ejemplo mi ISO. Antes de ello voy a desactivar la viñeta para que no se oscurezcan mis esquinas. Voy a aumentar por ejemplo un valor 300 en mi ISO y voy a obtener mayor exposición en mi imagen. Aquí podemos verlo. Ahora no es suficiente esto que hemos hecho para trabajar un interior. Voy a pasar a mi vista en perspectiva y les quiero comentar algo que es importante. Cuando nosotros trabajamos con Vray Sun para un interior es importante darle luces de apoyo. Esto es entendiendo cómo funciona la luz ambiente que entra por la ventana. Para ello voy a crear una luz rectangular de Vray. Me voy a ir a luces, Vray, voy a mover hacia afuera mi luz. Aparece muy muy pequeña. Importante no escalar las luces utilizando mi modificador de escala. Lo que yo voy a hacer es seleccionar mi luz, irme a los atributos de mi luz. Y entonces yo tengo aquí una opción donde puedo incrementar el tamaño de mi luz. Voy a aumentar un valor por ejemplo 150 en ambos casos. Y voy a modificar la rotación para que pueda ajustarla a la ventana. Un valor menos 90. Y voy a mover entonces mi luz por la ventana. Voy a cambiar de vista. Una vista lateral me ayudaría correctamente. Vamos a ajustarla aquí. Modificando sus parámetros. Yo considero que ahí es correcto. Lo único que voy a hacer es asegurarme de que esta luz no esté invadiendo mi geometría. Que esté un poquito afuera de mi escena. Ok, perfecto. Lo que voy a hacer ahora es ir a mi vista en cámara. He obtenido este resultado utilizando solo mi Vray Zone. Voy a lanzar mi render ahora para que puedan mirar el resultado que voy a obtener al crear esta luz. Porque requiere algunas modificaciones. Vamos a ver el resultado. Notarán que la iluminación es natural. Bastante buen resultado. Sin embargo tengo un conflicto en donde el sol no pasa por la ventana. Es decir, esta luz está bloqueando la entrada del sol. De manera que cuando nosotros vayamos a trabajar en conjunto un Vray Zone y un Vray... Una luz rectangular de Vray en conjunto requerimos que esta luz tenga algunas características importantes. Estas características son que esté comportándose como una Skylight Portal. Entonces voy a activar Skylight Portal y Simple Skylight Portal. Lo que hace esta opción es bloquear su intensidad y va a ser dependiente de la intensidad del sol y del ambiente. Esto es bastante interesante porque nos puede dar un resultado mucho más natural. Voy a lanzar mi render ahora con estas características. Ustedes pueden ver aquí sin la opción de Skylight Portal. Ahora que yo he encendido la opción de Skylight Portal, ustedes pueden notar entonces que el sol ya entra por la ventana. Trabaja en conjunto y voy a obtener una iluminación mucho más natural. Aquí lo podemos ver. Va a incrementar un poco el tiempo al agregar esta luz. Obviamente porque es una luz de área que me genera ruido. Es una luz que requiere muestreo. Este pequeño ruido lo puedo resolucionar incrementando las subdivisiones de mi luz. Voy a seleccionar mi luz. Yo utilizando Vray Shelf puedo tener acceso rápido a mis luces. Voy a seleccionarla. Aquí ustedes pueden incrementar las subdivisiones de la luz. O bien en los atributos de la luz incrementar. Voy a subir un valor por ejemplo 32. Voy a lanzar mi render nuevamente para que ustedes puedan notar que este ruido que ha generado mi luz pueda yo corregirlo. Aquí ustedes lo pueden ver. Esto también incrementará tiempo de render pero no significativamente en este ejemplo. Entonces una vez que ya tengo esta característica lo que voy a hacer es incrementar mis valores de GI para obtener un mejor resultado. Voy a ir a GI. Tengo Irradiance Map en Very Low. Voy a subirlo por ejemplo a Medium. Y voy a incrementar las subdivisiones a un valor digamos 80. Voy a ir a mi opción de Like Cash. Y voy a incrementar mis valores a Big. Voy a lanzar nuevamente un render y vamos a ver entonces el resultado de la imagen. Va a incrementar el tiempo de render porque he aumentado los valores de GI. Sin embargo no va a ser tan considerable en este ejemplo. Y vamos a obtener una imagen con mejor calidad. Correcto, entonces ya tenemos nuestro render. Ustedes pueden utilizar también los controles del V-Refram Buffer para poder modificar algunas características que ustedes deseen como la exposición. White Balance si ustedes quieren trabajar con temperatura de esta escena. Su editor de curvas para generar algunos contrastes o modificaciones que ustedes deseen. Y esto es súper súper importante y una herramienta bastante útil para hacer una postproducción. Solo recordar que en Irradiance Map el valor por defecto es BruteForce. O más bien los valores por defecto de GI son BruteForce y Like Cash. Cuando yo agrego BruteForce, que es el método exacto de V-Ray para calcular GI, va a incrementar un poco más el tiempo. Sin embargo voy a obtener un resultado mucho mejor. Voy a lanzar el render para que ustedes puedan notar el resultado utilizando BruteForce y Like Cash. Como les comento va a incrementar el tiempo de render. Sin embargo, vamos a obtener un mejor resultado. En este caso yo lo que estoy obteniendo es demasiado ruido. Esto es por el número bajo de subdivisiones que tengo de BruteForce. Que ustedes pueden notar aquí es de 8. Lo que yo voy a hacer es incrementarlo para eliminar este ruido generado. Si notan ustedes, tengo un mejor cálculo de GI. Pero con esta implicación del ruido. Entonces simplemente para modificar estas características, lo que voy a hacer es incrementar a un valor, digamos, 32 de BruteForce. Y voy a lanzar nuevamente un render. Va a incrementar el tiempo de cálculo. Sin embargo voy a obtener un resultado mucho mejor. Voy a pausar mi grabación y regreso cuando esté terminado mi render. Ok, ha terminado mi render. Como pueden mirar, ha llevado mayor tiempo de cálculo. En este caso se ha elevado 2 minutos 3 segundos. Y ya he obtenido un mejor resultado. Mejor calidad. Sin embargo, todavía existe ruido. Yo pudiera incrementar este valor, digamos, a 64. Y va a incrementar un poco más el tiempo. Pero voy a obtener un resultado mucho más preciso. Yo les recomiendo para producción utilizar BruteForce, LightCash. O bien IrradianceMap. Utilizando algunos valores altos de IrradianceMap. Para que puedan obtener un resultado bastante interesante. Sin embargo, con BruteForce y LightCash. Ustedes pueden obtener un mucho mejor resultado. Bien, esto sería todo para este video. Espero que pueda ayudarles. Muchas gracias por verlo. Hasta pronto.